¡Hola amigos! ¿Cómo están? Como siempre, espero que se encuentren de lo mejor. Yo estoy devastado por dentro. La verdad es que estoy muy cansado porque tengo una mudanza como en 8 horas. Todo esto, todo esto que ven, este bello espacio que nos ha acompañado por tanto tiempo, se va a ir a otro lugar. Me voy a mudar de casa y ahorita estoy aprovechando para grabar a ver los videos, así que la verdad estoy muy cansado. Pero vamos a pasar un rato muy agradable. El día de hoy vamos a hablar, bueno, mejor dicho, les voy a enseñar las guitarras más costosas de esta tierra. Las guitarras con mayor valor que, bueno, valen yo creo que más que incluso la casa en la que estás viviendo en estos momentos. Sí, es triste porque son guitarras que no deben su valor a que, ah, es que la guitarra está hecha de oro. No, lógicamente no, porque ahí lo caro sería el oro. O es una guitarra de diamantes. Pues no, estamos hablando de que son guitarras que su precio está por los cielos debido al guitarrista que las tocó, a la historia que hay detrás de ellas, la fabricación, la marca, que probablemente es un producto que se elaboró de manera limitada. Vamos a verles a continuación y este video estoy seguro que te va a gustar. Vamos a comenzar. Las guitarras eléctricas pueden ser un bien cuyo valor alcance cifras estratosféricas. Como cualquier otro objeto de colección, el año en que fueron hechas, quién tocó con ellas, su historia o su carácter irrepetible puede convertirlas en auténticos tesoros. Y siempre existe un millonario interesado en hacerse con ellas. Que bueno, en este caso, no soy yo. Estos millonarios, en algunas ocasiones, suelen adquirir estas súper costosas guitarras con finalidades benéficas. Es decir, ayudar a causas sociales. Y en otras ocasiones, simplemente para recuperar la inversión. Es decir, para revender la guitarra y sacarle un dinerito. Algunos otros, simplemente por coleccionismo. Incluso, ni siquiera saben tocar. No les interesa, no les gusta o quieren tenerlas ahí colgadas. En dado caso, se trata de piezas que guardan en su interior los secretos del pasado de la música. Aunque es verdad que de momento muchos de nosotros no podemos permitirnos comprar estas increíbles guitarras. Vaya que sería divertido hacer un pequeño repaso algunas de estas. Por las cuales se han pagado importes realmente titánicos. No es extrañar que una de las guitarras que integran esta lista sea el prototipo de una de las guitarras que cambiaron la historia. Se trata de la creación de Leo Fender que más tarde se convertiría en nuestra querida Telecaster. Así es, el diseño que están viendo, digamos que fue el paso anterior a la Telecaster. La Telecaster vendría siendo la evolución. Aparentemente, se produjo una venta privada por valor de los $375,000 dólares en el año 1994. Por esa fecha yo tenía apenas un año y la verdad es que no me alcanzó para comprarme esta guitarra. Lo siento, Leo Fender, te he fallado. Fender Telecaster Rosewood de George Harrison. Vendida por $474,750 dólares. Podría pagar tal vez los $750 dólares. Esta guitarra debe su valor a que fue utilizada en lo alto del Apple Building de Londres por George Harrison para tocar la película Let It Be. Esta guitarra también tuvo un papel de importancia en la grabación del álbum Abbey Road. Bonita, la verdad, sí me caso. ¿Para qué les miento? Como podrán ver a lo largo de esta lista, todo lo que toque de Clapton se convierte en oro. En este caso, más todavía. Encargada en el año 1996 por el guitarrista para celebrar los 50 años de la compañía Fender, esta guitarra está acabada en oro de 23 kilates. Una guitarra bastante modesta. Bueno, esto la verdad es que contradice lo que les dije al comienzo, pero ustedes saben a lo que me refiero. O sea que no cualquier hijo de un árabe con mucho petróleo que mande a hacer una guitarra de oro con diamantes incrustados va a estar en este video. Realmente, el precio súper alto de esta guitarra yo considero que no es tanto por el oro, que sí, vale muchísimo, sino porque, bueno, la tocó nuestro dios Mr. Clapton. Que vaya este muchachón, todo lo hacía bien, Dios mío. Yo creo que hasta el cereal con leche le quedaba bueno. La Fender Stratocaster de 1965 quemada por Hendrix. Vendida en nada más y nada menos que 560 mil dólares. Ay papá, eso sí que es un buen dinero. Jimi Hendrix quemó dos guitarras en su historia. A pesar de que la magnificación de este hecho lo hiciese parecer una costumbre mucho más frecuente de lo que en realidad lo era. Porque, pues, no. La primera de ellas fue sacrificada en el Finsbury Astoria de Londres y subastada en el año 2008. Yo la quería comprar, pero pues nada más tenía 10 pesos. Al parecer, la casa de subastas Fame Burrow informó que con las tazas el importe ascendió a 560 mil dólares. Pueden creer que esta guitarra estuvo casi 40 años en el garage de los padres de Tony Garland, quien fue la responsable de prensa de Jimi Hendrix, quien tomó la guitarra como si fuera un trasto inútil hasta que un día fue desempolvada por su sobrino. ¿Quién fuera él, la verdad? ¿Quién fuera él? Ya quisiera yo que mis tíos tuvieran ahí unos cuantos tesoros que valgan millones en su casa y que, pues, me dejen quedármelos, pero, pues, la verdad es que no. La Gibson SG de George Harrison y John Lennon, vendida por 570 mil dólares. Los Beatles tocaron con esta guitarra entre 1966 y 1969. Además, fue utilizada en el White Album y en la gira de Revolver. También se les vio con ella en varios videos y conciertos en Reino Unido, como el de la NME. La Gibson Explorer original de 1958, vendida por 611 mil dólares. ¿Sabías que solo 38 guitarras pertenecen a la serie original del Explorer de 1958? Considerado un fracaso comercial, experimentó un resurgimiento en los 70, época en la que las formas más radicales tenían una mayor aceptación. Momento en que la guitarra fue reeditada. La guitarra de la que hablamos en particular fue comprada originalmente en el año 1963 por unos 300 dólares de aquel tiempo. No obstante, fue subastada con un precio de más de 600 mil. ¿Puedes creerlo? Fender Stratocaster Lenny, 1965, de Steve Wright Baughan, vendida por 623 mil dólares. Esta guitarra fue un regalo de la mujer de Steve Wright por su cumpleaños número 26, ya que hiciera yo una esposa así. Tras algunos ajustes y piezas adicionales, como un mástil que le regaló Billy Gibbons, el guitarrista de C.C. Dobb, la guitarra fue un parte de muchos de los trabajos de Steve, hasta la fecha de su muerte. Esta guitarra es sencillamente increíble. La CF Martin & Co. Circa del año 1939, propiedad de Eric Clapton, que se vendió por la cantidad de 791 mil 500 dólares. Yo les ofrecí los 500 dólares, pero la verdad es que no quisieron. ¿Sabías que Eric Clapton vendió muchas de sus guitarras con la finalidad de recolectar fondos para levantar el Crossroads Rehabilitation Center? De hecho, esta guitarra acústica fue una de ellas, y fue una de las guitarras que utilizó en el MTV Unplugged. La Gibson ES-0335 TDC de Eric Clapton, vendida por la cantidad de 847 mil 500 dólares. Eric, te estás llevando este video, Dios mío. Comprada en 1964, esta guitarra fue utilizada por Clapton, junto a Jar Beers, Cream, Blind Fate y John Mayall's Blues Breakers, así como en su trabajo en solitario. Vaya que le sacó mucho partido. La Rickenbacker Rose Morris de John Lennon, vendida por 910 mil dólares. Nos estamos acercando al millón. El comitido original de esta guitarra era de sustituir a la 1964 Rickenbacker 325 de Lennon, que por aquel entonces estaba dañada. Las únicas diferencias de este modelo con su 325 era el acabado y el agujero en forma de F. Doug Irwin Tiger de Jerry García, vendida por 957 mil 500 dólares. Nuevamente, yo me presenté a ofrecer 500 dólares y pues no me llevé nada. El líder de The Grateful Dead dio total libertad a Luther, Doug Irwin, para hacer una guitarra especial, que incluía numerosas innovaciones técnicas, como un bucle de efectos desactivable, flexibles opciones de electrónica y pastillas de Marcio, lo que la convirtió en la guitarra principal de García durante los siguientes 11 años. La famosísima Blackie de Eric Clapton, vendida en nada más y nada menos que 959 mil 500 dólares. Un clásico de las guitarras de Clapton. Cuenta la historia que Eric compró 6 guitarras Stratocaster justo después de pasarse de Gibson a Fender. Algunos dicen que pagó 100 dólares por cada una, otros que 300 dólares, dinero de aquel entonces. Sea como sea, parece ser que regaló 3 de ellas a George Harrison, Pete Townshend y Steve Wynwood. Yo, bueno, tristemente no era amigo de Eric para que me regalara alguna. Con las tres restantes, eligió piezas para construirse a la famosa Blackie. Es decir, eligió las piezas que más le gustaban de cada una de ellas. Finalmente, tras años de estrecha relación con esta guitarra, fue subestada para obtener fondos para crear el centro de rehabilitación del cual les hablé hace un momento. La Stratocaster Newport Folk Festival del año 1964 de Bob Dylan, vendida por 965 mil dólares. Causando algo de desconcierto entre los fans de toda la vida. Esta guitarra fue la protagonista de ese día un tanto agitado que hizo que Dylan no volviese al festival hasta el año 2002. La 1962 Gibson J-160E de John Lennon, vendida por 2.41 millones de dólares. Esa guitarra vale más que tú y que yo. Tras ser utilizada en algunos momentos importantes en la carrera de The Beatles, esta guitarra fue perdida por el Rudy de la banda, Dios mío. Para reaparecer 4 años más tarde en una tienda de San Diego, malditos chacas. Comprada por un particular, ajeno a la identidad de la guitarra, fue identificada de nuevo años más tarde y autentificada por el especialista en el equipo de los Beatles, Andy Babiuk. La guitarra fue subestada por la cantidad de 2.41 millones de dólares. Importa que fue compartido con la viuda de Lennon, Yoko Ono. Quien a su vez lo donó a The Spirit Foundation. Uff, qué buena me salió Yoko Ono. Y finalmente la Reach Out to Asia Fender Stratocaster, vendida por la ridícula cantidad de 2.7 millones de dólares. Me quiere dar un ataque. Y llega la reina de esta lista. Y bueno, te preguntarás, ¿por qué cuesta tanto dinero? Bueno, es una guitarra firmada por nada más, nada menos que por Eric Clapton, Mick Jagger, Keith Richards, Brian May, Homero Simpson, bueno este no, Jimmy Page, David Gilmour, Jeff Beck, Pete Taushent, Mark Knopler, Ray Davis, Liam Gallagher, Ronnie Wood, Tommy Yomi, Angus y Malcolm Young, Paul McCartney, Sing, Richie Blackmore, Def Leppard y Brian Adams. Dios mío, nada más falté yo, nada de cierto. Mi firma hubiera arruinado el valor de la guitarra. Una buena colección de razones para que esta guitarra se subaste por iniciativa de Brian Adams y se recaudaran 2.7 millones de dólares con fines benéficos. Bueno, para comprarme una mansión hubiera sido un fin benéfico. La verdad, yo hubiera estado muy bien, pero bueno, quien guste donar a mi causa, pues adelante. Todo lo que se obtuvo fue destinado a ayudar a las víctimas del tsunami de las Maldivas. Fue una causa preciosa para una guitarra preciosa. Y bueno amigos, como siempre, espero que les haya gustado este video. ¿Ya decidieron cuál de estas guitarras se van a comprar? Déjenmelo aquí en los comentarios. ¿Cuál les gustó más? ¿Por cuál van a ir el día de mañana? Mmm, difícil decisión. Yo la verdad, todavía no me puedo decidir. Así que voy a pensarlo, probablemente la más costosa que íbamos. Yo creo es una buena opción. Ustedes díganme, ¿cuál les gustó más? ¿Están de acuerdo que estos precios sean tan altos? Digo, una guitarra de Jimi Hendrix es increíble, pero ese precio, bueno, ustedes me lo dejarán aquí en los comentarios. Me encanta, me encanta saber sus opiniones. Por favor, si este video les gustó, regalarme una manita arriba. No cuesta nada y me ayuda un montón. Recuerden, les dejo mis redes sociales en la descripción del video. Para que vayan a seguirme en la que ustedes quieran, no olviden suscribirse. Porque hay videos nuevos todos los días de la vida. ¿Cómo? Muchos me preguntan, oye, ¿cómo puedes hacer videos diarios? La verdad es que hay una máquina, otra secreta. Nadie la conoce más que yo y unas dos, tres personas más con la cual me pude clonar. Entonces muchos dirán, ay, vas a pasar momentos increíbles con tu clon. No, yo esclavice al clon y ahorita sí estoy hablando yo. Este sí soy yo porque les estoy contando esto. Pero el que hizo todo el video realmente es el clon. Trabaja para mí. Y le doy de comer maruchan. Así que por favor no olviden suscribirse para que mi clon pueda seguir comiendo maruchan. Y nos vemos mañana con otro video. Acuérdense que los quiero un montón. Y mi clon también los quiere. Bye. Llevo mil noches intentando no dormir. En mis sueños no hay color. No es solo un oso que me atrapa y me desgarra. Y estar aquí en esta ciudad está de mar.